Que tal chicos y chicas del canal, hoy volvemos con un nuevo momento divertido del anime, hoy usando el título que usé en el primer video que hice de este estilo, gracias al apoyo que sigue teniendo de este tipo de contenido me dan ganas de seguir haciéndolo, así que si quieres ayudar solo debes ver el video completo y dejar tu me gusta, ya que así YouTube verá que les interese el video y lo recomendará a más personas, sin más que decir te dejo con los momentos divertidos del anime. ¡No te voy a hablar con los otrosos! ¡No me parece que hay gente! ¡No te voy a hablar con un poco de del anime! ¡Sigue de esta lento! ¡Todo te la hablar del hombre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡FIREBALL! ¡MAGIC FIGUEL! ¡B-BACADA! ¡Ore no fireball! ¡Nante que te he quedado! ¿Yima, ¿náñico ha hecho? ¡Oh! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Sustos! ¡Quedan gustos! ¡Sueye, yaday, ya, 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 ya! ¡Sos! ¡Norna, ya! ¡Sus! ¡Yo te conozco! ¡C raising! ¡C raising! ¡Nos vemos! ¡Ohh! ¡Huuu! ¡Hu! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un clásico! ¿Qué? ¿Qué es lo que tenés? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 A ver, a ver, ¿qué pasó? No lo sé, dos crímenes. ¡Dé, no, 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 no! ¿O? ¡Suscríbete! ¡Dé, no! ¿Puedo darte una cámara con dos de suscita? ¡Alequita es lo divertido de la vida! ¡Suscríbete al canal!